No es contradictorio, si queréis tirarme para jalar views, decirlo abiertamente, o sea, yo le tiro a este señor porque quiero visitas a su costa, ya está, no pasa nada. Muchachos, me acaba de salir una notificación hace dos horas, quiero un face-off con Rodrigo Quesada, reverse, reta Rodrigo Quesada un face-off. Asesino, buenísimo para los face-offs, yo creo que el menor también es bueno para los face-offs, siento que hay par de freestyles que, pero siento que Mister Ego un face-off sería mi papá. Sí, no, seguro, seguro, es que Mister Ego hace los face-offs fuera del face-off, ¿sabes? O sea, Neymar en la banda, ¿me entiendes? Yo creo que Mister Ego sería muy bueno para los face-offs, pero creo que se extralimita con los faltosos, o sea, creo que él piensa que cuanto más faltoso es, más gracioso es, habrá gente que piense así, pero yo no lo creo, yo creo que se extralimita, o sea, para mí se me hace pesado en ese sentido, porque creo que par de Galaxia Star está guay, pero creo que se puede como extralimitar en según qué sentido. Y eso también es parte del espectáculo, o sea, al final esto para que la gente se cague la risa y vea y se divierta. Tío, ¿cuál sería tu face-off soñado? En plan, si ahora mismo pudieses pedir que se hiciese un face-off de algún tipo, ¿cuáles serían las dos personas que más te molaría ver enfrentándose? Ah, pensé que me decías cuál yo quería. Bueno, también tú uno, también tú uno, las dos cosas. Si tuvieras que escoger así un face-off de dos freestyle rando, uf, uf, está bueno, está bueno, porque pudo así cualquier embajada. Hombre, yo creo que Asesino y Chuty sería lo suyo, ¿no? Asesino y Chuty sería el face-off que todo el mundo querría ver. Ah, pero a ver. Ah, ah, oh, shit, ah. O un Chuty Bennett, por ejemplo, pero yo creo, yo banco mucho el Asesino Chuty, estaría muy picante. Es difícil, ¿eh? Estoy buscando dos, estoy buscando dos que de verdad se lleven mal. Sí, fua, fua. Bro, el Chuty Asesino, bro, o sea, necesitan un face-off. Era ese el face-off, bro. Sí, sí. Yo a Chuty lo quiero mucho, es mi hermano, él lo sabe, bro. Nosotros nos llevamos súper bien, pero él tenía que ir a hacer face-off, bro, como igual así, bro. Se hubiera así por una pata, bro. A ver, hubiese molado, ¿verdad? Bueno, el de Gajir con el Iron no llega a usar. Pilló, pilló muchísimas, ¿eh? O sea, hay pocas batallas este año que tengan más visitas que el face-off de Mao con Gajir, ¿eh? Buena data esa, Force. Buena data. A ver, Gajir versus Asesino, face-off, a ver. Hostia, 576.000, ¿eh? Y en mi canal 114.000. Pero es que en el resto, mira, el de Pizaz tiene 90, en el de Force 80, en el de Sony 50, en el de RC 25. O sea, está movidito, ¿eh? Muy movidito ese face-off. Entre creadores y tal, fácil, un millón. Sí. Para mí, si Chú hubiera ido a hacer face-off, hubiera disparado el hype. Sí, pero Chú hubiera sido una locura. O sea, yo me quedé con ganas de un face-off de ellos dos. Era el pito. Nunca se sabe en un futuro, quién sabe, si demás va a acabar volviendo, si en otra competencia, pero bueno. Verdad que fue una mierda de respuesta, ¿no? Me dijiste, dime dos freestyles y te dije, como que me hablaste de fútbol y te dije Cristiano Inmércio. Bueno, pero creo que, a ver, yo también es el mismo que diría, ¿eh? O sea, yo el que más me molaría es el que creo que el 90% de espectadores. O sea, sí. O sea, justo son los dos mejores y justo además en un momento un poco tenso parecen para ellos. Entonces, o sea, pero bueno, no sé. Nunca se sabe, tío. Pásamelo, Howard. Pásamelo. Yo no pensé, yo no pensé ya que fuésemos a tener un chute de asesino en Red Bull nunca. Y al final se acabó dando por una cosa u otra. Entonces, nunca se sabe si tal vez en algún momento, yo qué sé. ¿Quién sabe? Banco. Bueno, esperemos. Yo quisiera verlo así o así. Es que mira, por ejemplo, yo no sigo mucho la Liga Bazooka. Me gusta, pero no la sigo tanto. Entonces, te podría decir uno de ellos que en verdad son los que como que implementaron eso el face-off. Sí. O como los que lo hicieron popular, ¿no? Sí, sí. Creo que sí son ellos. Y me gustaría, pues, Chili Parker es muy bueno face-off. Pero no sé con quién ponerlo porque no sigo tanto la Liga de Bazooka. Claro. A ver, yo es que Chili es el que le veo más presencia. Chili asesino también tendría sentido, ¿sabes? En las escritas de Bazooka. Y más creo también el que al final entendió desde el primer momento, ¿sabes? Desde lo que es de Bazooka. Creo que es el que más desde el primer momento entendió el flow de todo, ¿sabes? O sea, también por el final era el que más experiencia tenía, de que ya había batallado en México. O sea, me hace gracia que aquí está Force diciendo, han entendido el flow de todo. Y Force lleva 20 años que no entiendo el flow o no quiere entenderlo. O sea, what the fuck. No entiendo en absoluto. O sea, está por un lado aceptando y reconociendo que las batallas necesitan show. Que necesitan justamente ese picanteo que ofrecen los face-off y tal. Y aquí, luego a la hora de la verdad, de hacer su contenido de tal esto al otro, es lo más blanco que existe. ¿Sabes? Gracias por el dolor, Jesús. O sea, no tiene ningún sentido. What the fuck. Es como... No sé. Es como contradictorio. O sea, él ya había hecho escritas antes. Pero sí que se nota jo. Yo, por ejemplo, cuando hicieron el face-off Chili y Blanc, ¿sabes? Se notaba mucho más en ese estilo de presencia que Chili entendía mucho más el juego y cómo funcionaba. Entonces, es que no sé quién puede ser así tan veterano de los que hay en Bazooka para plantarle un face-off. Chili contra Papo. Si traen a Papo a la Liga Bazooka, Chili contra Papo sería una locura. No, eso sería una barbaridad. O sea, encima con toda la infrahistoria que tienen. Sí, sí. Papo a la Liga Bazooka. Papo al ganar la Nacional dijo, no sé qué, Chili Parker, tal. O sea, eso es una historia de locos, ¿eh? Sí, yo creo ese. Va, si te tengo que decir un face-off, te voy a decir ese en vez de Messi Cristiano, pues. Ok. El otro es muy aburrido, aunque eso todo el mundo lo quiera decir. Es lo que todo el mundo se espera. Eso, Papo, Chili Parker, yo creo que sería muy bueno. Y si te tuviera que decir lo que quisiera yo, yo quisiera hacer un face-off por Rodrigo Quezadas. ¿Tú querrías hacerlo? Aunque no compita, para que me hagas 72 videos. A mí ese pana me... Bueno, si vas a empezar haciendo el ridículo, ¿para qué quieres un face-off si te estás auto-humillando tú solo al reverse? A mí ese pana me da mucha risa, bro. De verdad. A mí me dio mucho risa como fuiste capaz en menos de 24 horas decir una cosa del público y decir que no se le puede imponer nada y luego quejarte del público de Ciudad de México. En menos de 24 horas, récord absoluto. Yo sé que a mí me dicen todo el rato, no lo menciones, te va a hacer un video. No importa, no importa. Pero vamos a ver, muchachos, ¿tú no estás haciendo un video justamente? O sea, tú estás haciendo un video del video. Yo entonces veo que me has tirado como pasó con el Jouttv y yo te respondo. O sea, hacer videos no está mal, pero hacerse el imbécil sí. O sea, hacerse el tontaina de, ah, es que me va a hacer un video, bro. Lo estás diciendo en un video. O sea, no es contradictorio. Si queréis tirarme para jalar views, decirlo abiertamente. O sea, yo le tiro a este señor porque quiero visitas a su costa. Ya está, no pasa nada. Y jugamos limpio y punto pelota. Pero no podéis jugar sucio desde el primer minuto y querer pedirme un face-off. Y vamos en plan escondido, ¿sabes? No, pero es que él me va a hacer un video y tal, esto y lo otro. ¿What? ¿Qué? No, manito, no. O sea, dile a real. Quiero hacer un face-off o quiero tirarle para sacar views. Punto pelota. Hazme video, hazme video. Bueno, pues Rodrigo si está viendo esto, ya sabes. Reverse quiere... Vamos a tener, vamos a tener... Es ridículo el argumento de los videos, ¿eh? O sea, hazme video, pero si estás haciendo un video sobre mí. ¿Qué cojones? Vamos a tener un face-off, Rodrigo, ¿me entiendes? Así yo te puedo responder, coño, que no. Mira, yo para empezar no rapeo. Segundo, si quieres un face-off, ven a mi canal y lo tienes cuando quieras. Y ya está, o sea, no hay ningún problema. Y dejas de tirarme indirectas en 25 canales distintos a los que vas con la pretensión de tirarme pullas. Porque es que literalmente en el YouTube es lo que hiciste. Lo primero que hiciste fue decir, no, porque es que hay un dictador que no sé qué. Que es que los otros, porque le dicen, porque tal. Y luego al día siguiente dijiste, no, no, es que el público estuvo mal y esto no lo pueden hacer. En fin, primera contradicción. ¿Quién es el face-off? Ven a mi canal, no hay ningún tipo de problema. En los videos tuyos uno está ahí frisado, los pones en pausa. Sí, sí, es verdad. Un poco de impotencia cuando pasa, de quedarte. Pues ven tú también, force. Os padré a los dos si queréis. No hay ningún tipo de problema. O sea, os friso porque tengo que hablar. Si estáis vosotros hablando de mí, tendré que responder. Es que me parece muy injusto el trato que se me da. Ese es el sentido de, vale, yo puedo hacer un vídeo sobre Recu, puedo hablar sobre Recu, puedo opinar sobre Recu, pero luego él si saca un vídeo, no, está mal. Está mal. Y es que tal, no sé qué y no. Bro, dejad de excusas. ¿Quién es un face-off? Ven a mi canal. Hacemos un cara a cara, no pasa nada. ¿De qué quieres hablar concretamente? No lo sé. Probablemente juegues al populismo a decirme cuatro cosas y tal, pero es que fácil, te digo la que hay, brother. O sea, más aún teniendo el precedente de Ciudad de México. Bro, a mí me hizo un vídeo que me puso respondiendo al freestylen más desubicado. Y yo, uh, Rodrigo, me hizo un vídeo. Como que yo me puse contento. Me lo había tirado como... Hombre, cabrones, ¿lo qué buscabas? Le había tirado como tres veces ya, para que me hagan el vídeo no me había hecho nada. Tuve que... Bien, esto me gusta. O sea, por lo menos lo admite, ¿sabes? Que viene y dice tal. Soy un don nadie. Estaba esperando a que recumisiera un vídeo. Le tiré tres veces. Y a la cuarta, ya que lo vio, ya me hizo un vídeo. Espero a que yo agarra un poquito más de número, ¿me entiendes? Bien, ¿ves? Me gusta. ¿Ves? Eso me gusta. Por lo menos Reverse va de frente. Nada, simplemente quiero agarrar números, tal, y por eso le tiro. Bien. Por lo menos no es como el resto de freestylers caretas que hacen lo mismo que Reverse, pero yo conocía a Reverse gracias a ti. Ya, ya lo sé. Pero, eh... Por lo menos es sincero él, ¿sabes? Por el resto dicen, no, me hace un vídeo ya y no debería asistir. Pero si te la pasas hablando de mi manera indirecta o directamente. ¿Entiendes? Por lo menos es sincero. Bien, pues nada, pues mira, por Reverse está invitado a los debates o a lo que quiera. ¿Quiere su Faceoff? Yo te lo doy. Me hizo el vídeo y yo, oh, logro desbloqueado, ¿me entiendes? Me hateó Rodrigo Quesada, me voy a meter a ver. No, hatear, no. Te puse los puntos sobre las IES, son cosas distintas. Y, por cierto, es cierto que en la comunidad del freestyle hasta que yo no te haga un vídeo no eres nadie. Pero el pana me ha pausado y yo como que, no, no me deja hablar, no. Bro, ya hablaste lo suficiente en el YoTV diciendo tonterías. Está en mi canal, hablo yo. Tío, soy muy, bro, soy muy fan de tu manera de ver la vida en general. O sea, y como que me gustaría, de hecho, adoptar parte de ese sentido, ¿sabes? Como que a mí muchas veces cuando pasan movidas, hay confrontación y tal, a mí me da angustia, ¿sabes? Claro, como lo de Ciudad de México cuando pitaron a tu amigo y te callaste. Me mola tú que lo tomas todo como muy chill, muy risa. O sea, eso me flipa, ya te digo, te envidio por eso. Mano, yo nací en un país comunista donde mataban gente en campos de concentración, ¿tú me entiendes? ¿Tú crees que a mí me va a mover el alma un pan en una cámara? Ya, 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 no entiendo. Entiendo, entiendo. O sea, amo mi país con todo mi corazón, pero todos los cubanos saben lo que hemos pasado allá y todos los que crecimos allá. Y eso que yo me mudé para Estados Unidos en mi adolescencia, pero a lo que me refiero, ni siquiera por el país, porque cada quien sufre de su propia realidad en su país. Yo creo que esta mentalidad uno la agarra cuando le suceden muchas cosas. Ya tú te das cuenta que en verdad todo es mental, que uno va por la vida ahí siendo afectado por cosas por gusto, man. ¿Qué haces? Y que te das cuenta de que las pequeñeces son tonterías, ¿no? Que hay cosas más importantes que realmente... Claro, y que si tú te ríes de la vida no te puede hacer daño. Claro. Bueno, la filosofía. Directamente así, ¿me entiendes? Yo aplico eso a todo. Por eso muchas veces parece que no me importa nada y me tiran el personaje ese desde su... Pero es porque así soy yo, ¿me entiendes? Claro. Joder, tío, bueno, voy a intentar adoptar cosas de ese mensaje. Te voy a robar un poco de energía a ver si se me aplica. Bueno, ¿tenemos ya título? Sí, ¿no? Aún no ha acabado el vídeo y tenemos título, literalmente. Reverse admite que me tira beef para rascar visibilidad a mi costa. Me reta aún cara a cara. Fantástico. Seguimos. Plica. Próbatela, bro. Es infinita, bro. La energía no se destruye, bro. Oye, y tío, ahora que hemos dicho lo de la patea de escritas de Bafoca, ¿a ti te molaría hacer alguna escrita o Bafoca o algo de este tipo? Sí, con Rodrigo Quesada. No sé. No quiero decir que no. Me encantaría con Quesada, cabrón. Uno nunca sabe. Cabrón, yo personalmente agarraría el Quesada y después del Facebook le diría, si tú tienes tan buena pluma, cabrón, ¿por qué no nos besamos? Porque básicamente yo pienso que tú tienes demasiada labia y que yo y tú podríamos tener es que una relación donde podríamos ser una pareja perfecta, ¿me entiendes? Hacemos un face-off y después una escrita para así luego poder y que decir que somos pareja y yo poder tener más visibilidad a costa tuya, pero así legal, de oficio, ¿sí me entiendes? Como algo que yo digo, oh, me muero por ir a Liga Bazooka. Como si algún día me llaman, bacano, pero yo no... Básicamente, dije lo de Bazooka. El relleno que me dio por aquí de dos minutos, ¿qué es, bro? Básicamente, yo dije, nada, a reversa, cuando quieras venir, pues me escribes, al igual que vas a otros canales a hablar de mí, puedes directamente escribirme y decir, hey, RQ, hagámoslo y yo te diré, básicamente, tienes que pagarme una cláusula de cachete en mil euros, activa, like, comentas, suscríbete, ven a Twitch, te pido de Rodrigo Sado, pao.